El Alty Acabo de campes Desde Club Records Uuuuh Jill Alter no steel Brillando como el oro poet, skill Tu sabe que no fire one shoot one kill BITCH I just wanna be happy and to be rich Silent please Pa' que escuche como suena el punto beat Directo de desbloque pa'l street Sin pagar peaje porque soy de aquí Eh, strip my dick Conme la reverencia y kiss my feet Soy el botín de oro este año, sí Y en cada partido me voy con hat-trick Y la gente me quiere Porque yo tengo lo que tú no tienes Sí, la gente me quiere Porque yo tengo lo que tú no tienes Yo sigo subiendo Estoy caminando por la mía Mientras los veo a ustedes corriendo Me están facturando pero salen por la red de presumiendo Que están envueltos en dinero Y nadie se las está creyendo Caprón, yo vengo del guaso Nacimos con el agua al cuello Y con una gota se derrama el vaso No estoy metiendo las manos Yo estoy metiendo los brazos Y nunca he jalao pero si me tiran Yo devuelvo los balazos Chill Alter, you know, still Brillando como el oro, puro skill Tú sabes que no fallo, one, shoot, one, kill Bitch I just wanna to be happy and to be rich Mi gente trabaja legal Ya todos andamos por lo claro Mi plata me entra pa'l banco Y todo lo que gano declaro Ya no estoy pa' lío, por eso me río cuando me vienen provocando Porque están mordíos, estos malparíos y quieren joder difamando Porque no saben de dónde cojones que me las estoy sacando Yo ya lo maté con la fuerza Ahora los ando ignorando A mucha gente he tenido que poner de uno en su puto lugar Pero ahora que estoy en la calma Estoy dejando el calma trabajar Estoy disfrutando de este momento Y van a tener que esperar A que me canse de estar tranquilo Pa' que lo vuelva a enterrar Chill Alter, you know, still Brillando como el oro, puro skill Tú sabes que no fallo, one, shoot, one, kill Bitch I just wanna to be happy and to be rich Ahora me aparto y dejo espacio Para que corra el viento Y sigo despacio viendo a mi hater Hablando sin argumento Estoy trabajando pa' mí Y pa' lo mío Amén Por eso, aunque me caiga Yo seguiré bendecido Campeón, silent, please Que hermosa, steady Dios los ampare Club Records Atentamente De una C.O.I I, I Shhh Bye 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 Sab Je Gracias.